LOL Llevo un rato ya de directo, eh Si se ha empezado a fastidiar ahora, malvamos Ayyyyyy, me jodan empon, que quiero capturarte ¡Payor! 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 Bueno, lo que no me ha hecho uno me lo ha hecho el otro Vale, guay, 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 pues vuelvo al OBS Que estaba mirándolo desde el otro lado Vamos a buscar a... hay uno ¡Payor! ¡YES! Toma ya ¡Bien! ¡Bien! Ufff, cool. Ven aquí, baby. ¡Au! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 ¡Ve a ti! ¡On the staff! ¡Se me ha ido! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, hay cosas interesantes aquí, eh! No tengo para hacer las bolitas azules, ¿no? Sí, sí, pero... ¡Puedo hacer solo tres! ¡Qué cosa más sal! Tengo siete de estas. Tengo siete de estas. Para tenerlas ya. ¡No! Tengo una vuelta ahí. Con nada que te ven. Pues vamos a buscar al payaso este de Yori, para hacer que me ponga el lado hacia aquí. Sí, eso. No. No tengohelm, ese son lasнуes. Te he ido un col forward. No. Me capturas a esta mierda... ...en vez del otro. Ete a tomar posa. ¡Que te calles! ¡Hala! Una vez por satisfecho. ¿Qué me viene a pegar tú? ¡Payazo! Y a falta de uno me han dado dos. Lo del Diori este no tendré que coger y hacerlo con el Ursal, ¿no? Pero el hecho de no tener ni puñe para llegar a donde está. ¡Solita la tinta! ¡Solita la tinta! ¡No quise hacer eso, wey! Pues bueno, ya para donde estoy. Pues lo voy a sentir mucho por el globito, pero se viene el fantasma conmigo. El globete mola un huevo, pero... Quiero gestionar el token. Ha sido de gran ayuda, compañero. Te dejaré aquí. ¿Por qué han puesto más rediles? Vale, pues lo vamos a coger un momento. Vamos a ir a 7 manos todos. Verrediles al último, por favor. Gracias. A ver dónde está. ¡Solita la tinta! ¡Oh, vamos a coger! ¡Ya! !... ¡A la vuelta! ¡Ja! ¡Arch, va! ¡Ya! 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 ¡A esta! ¡Ya! 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 Para hacer un momento... Y que me voy a llevar a... Dos Glocks. ¡Listos! Para una paliza genial. Ah, Iori. ¿Quién era Iori? Porque me suena mucho el nombre. Ricardo y Ricardo. Claro. Precioso. El buen dúo. No, no, no... como a mí me gusta lipeándome por los sitios supongo con una pintaza bastante chunga de querer capturarlo cualquiera se mete con él que me ataca el bicho mira trojito de él que me ataca que me ataca que me ataca que me ataca no me ataca mas ¡Suscríbete! 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 ¡Apollazo! ¡Suscríbete! ¡Se va a ver junto! ¡Calla! ¡Ha desaparecido! Temporal no? ¡Pero ha desaparecido! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio te me vas a ahogar aquí? No, no es por decir nada, creo, pero se nota que en este juego es como un poco muy puto inútil. No, no, de aquí que me está dando vergüenza, gente. No, 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 no. No puedo acercar. Ah, y aquí no está. ¡Gracias! No hace falta que me lo enseñes, ¿eh? Te creo, de verdad, te creo. ¡Qué remedio! Si estás dispuesto a cruzar el mar a lomos del Baskulegion con tal de ir a la isla de cupo de fuego, permíteme que te ayude en tu cometido. Normalmente le pediría a Nina que me echara una mano con el fuego, bueno, a Surround, para ser más exactos. Pero si quieres ganarte el respeto de mi señor esta vez vas a tener que ayudarme tú, Gerai. Cuando te dé la señal, pídele a ese Pokémon cuyo nombre no quiero pronunciar que utilice Pulso Umbria, ¿vale? Claro. Tres. Dos. Un. ¡Oh, lo siento, no puedo parar de temblar! Venga, que tú puedes. Creo que la cuenta atrás no ha sido buena idea, me ha hecho ponernos aún más nervioso, si cabe. ¿Y si nos coordinamos para hacerlo a la vez? Ahora. Pues ya estaría. Está listo y bueno que me diga. ¡Bien! Aperitivo favorito de la montura, Pokémon Baskulegion. Se elabora mediante un particular método a partir de ingredientes obtenidos de una forma un tanto peculiar. Claro que sí. Buenísima descripción. Qué aroma, qué aspecto. Es una obra de arte en forma de cero. Algo me dice que Baskulegion quedará encantado contigo. Pongamos rumbo a la playa Ginkgo. A ver qué le parece. Si no fuera porque aún tengo la misión del otro imbécil aquí puesta, pues no estaría mal. Un clipín aquí, ¿no? Qué fácil. Bueno. Pues nada. Estoy aquí complicando la vida porque sé que luego hay una montura con la que puedes volar, pero estoy aquí haciéndolo y estiripollas para que es lo que mejor se me gusta. Ahí va, ahí va, ahí va. Un gato. Un gato gordo. Un gato gordo. Un gato. Tío, el otro que capturé era el dominante. Este es mentada que me da mucha pereza. Ahora mismo estoy perdiendo un poco el tiempo chafardeando a ver qué encontrarás por aquí. Porque a lo mejor el idiota este al que tengo que llevarme para allá, a lo mejor pulula por aquí, pero ¿sabes? A lo mejor puedo soltar bien el tiempo que me estoy viviendo. Porque claro, como no me ha dicho dónde está, no me ha dicho que lo encuentre. No sé qué es más estúpido si yo aquí perdiendo el tiempo o que no me haya dicho dónde está. Vaya, otra voluta. Perfecto, estupendo maravilloso. 17 voluta. Se dice rápido, ¿sabes? No se da ninguno a estos, ¿no? Este es pico. Sí, aquí un poco más. Todo esto hemos acabado capturado en un momento. Muy poco dinero para lo que me está agotando. El barrio. No se va a acudir. No se va. Pero en este momento puedo... Estoy enviando a otro. No, no se la espera de un año. No se va a acudir. No se va a acudir. Soy tan contigo. Estupendo. Se va a acudir. Miren, estoy en movimiento. Aquí un poco. Estupendo. Estoy en movimiento. ¿Aquién que me pueda decir dónde está el tal Giorgie este? Por favor. Por favor, que no tengo ganas de tirarme aquí tres horas haciendo el panolo, please. Esto a lo mejor no es ni aquí, a lo mejor es yéndome a otro sitio del mapa. Yori, uno de los aldeanos. Ahora sí, ahí es donde en teoría debería de ir, pero que tengo que encontrar a Yori primero. O sea, ya he hablado con la mujer, me dice que tengo que encontrar a Yori, pero ¿dónde está Yori? Que es el que me interesa para poder seguir con esto y conseguir que me pongan ahí un puesto también. Cosa que no estaría nada mal. Estaría hacer una captura masiva de Dux Cursos. No, ahí no es. Porque yo he hablado con la mujer. Creo que sí que se ha perdido un cacho del streaming porque en el rato este en el que en teoría parece que se ha muerto el director, he ido para allá y estaba hablando con la mujer esta. Y me dice que tengo que buscar a Yori y Yori es un aldeano y tengo que buscar dónde está el aldeano. Y no sé dónde está el aldeano porque no me lo dice. Por tercera vez, ese punto no indica a Yori. Yori es una mujer aquí. No, ¿verdad? Dice que es un hombre. Este es Nari y me marca a Nari. Vamos a buscar este literalmente por aquí. Bueno, al menos ya se está haciendo de noche. No andará muy lejos. Si dice que está por aquí... A lo mejor anda en alguna de las puntas de los huevos estos. Dios mío, tanta basura me está andando. Vamos a ir quitando ahí de manera muy intensa. ¿Un Remorail? ¡Un Remorail! ¡Holi! Madre de Dios. Bueno, se lo he visto. Un meñique. Un Pokémon que habla, que alguien me ayude. Me ayude, me ayude. No te acerques. Te acerco, te acerco. Guau, este Pokémon habla, ¿o qué? ¿Hablo qué? Qué gracia. Ni gracia ni borras. Ayúdame. Me das mucha pereza. ¡Ayúdame! Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Vamos a volar al menos al Rastri. Vamos a ver cómo se muere por sí solo. A tu casa. ¡Oh, se ha muerto! ¡Qué genial! ¡Papam! ¡Bibiribin! Me has salvado. Gracias a ti he vivido para contarlo. Un muy susto. Nadie me había dicho que los Pokémon hablasen en el idioma humano. El chato, sí. Guapita. En mi pueblo se suele decir que cuando oyes una voz en un sitio donde no hay ni un alma no se trata de fantasmas sino de un chato. Muchas gracias por encontrar a Iori. Ahora podemos establecer el componente. A ver, a uno, dos y a Upa. Upa, Upa. Un chato. ¡Listos! Juraría haber oído a alguien imitar mi voz como un eco concierto que cochinea. Va a ser algo a mí. Te debo a ti y a la división de investigación. Siéntete en este campamento como en tu casa. ¡Oh, menos mal! Ah, el campamento va a ser nuevo. Menos mal. Hola. Este campamento va a ser tiene unas vistas a lo más privilegiadas. Debo ser lugar titónio para investigar a los Pokémon camisa en el de River. Jazz. Jazz Queen. Venga, vamos. No. Oh, no. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, vámonos. Eh... Leñe. Fíjate, por favor. ¿Quién vamos a... O creo que tenemos un poco más... Para conseguir el Magnetron es evolucionando, te he dicho gracias. Un par de veces, además. Que no los oído es culpa tuya. Anda, más fibra de fuego también. Está bien, esto no lo necesito. Está bien. Te lo dejo, esto también. Fuera, fuera. Dentro del espacio temporal. Fuera, fuera. No lo fácil es hacer. Fuera, fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. he debido a arrasar con todos porque ya no queda ninguno y 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 ejemplares capturados por la noche derrotados ejemplares derrotados con movimientos de tipo siniestro a veces que lo has visto ser llama embrujada a veces que lo has visto usar autodestrucción autodestrucción y 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 se supone que no deben vernos juntos podemos confiar en gerai no se preocupe además mi droly y yo teníamos muchas ganas de ver a los granvos que le bien ya veo en fin en este caso déjeme que lo invoque y 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 que no era los pesados del clan diamante y el clan perla no nos dejáis ni vivir en paz si queremos seguir viviendo a nuestras viviendo a nuestras anchas en esa inmensa reacción no nos queda otra que conseguir ponemos fuertes y no te preocupes por growly que lo vamos a entrenar a fondo le meteremos caña hasta que se convierta en un señor ocho y derecho de vuelta a la guarida chica se te derriten hasta las ideas del calor que hace allí nadie en su sano juicio osaría seguirnos y 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 si para encontrar la ropa que ropa ropa de qué y 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 el pantalón no pero el top es muy chulo y la verdad es que me gustaría algún gorro porque la máscara del del cron me hace gracia pero no me mola no pega nada conmigo pero el gorro con olejera es que es la cosa más fea que hay el pañuelo que es como está flotando suéltame el pelo una banana que ni siquiera la veo ¿sabes? y 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